¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 para general caballero va saliendo por la punta izquierda peroso va al venezolano peroso peroso para el flaco cambia para oca jiménez escapó jiménez 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 violento disparo violentísimo disparo señoras y señores de ver peroso fusiló al arquero caratehueño hizo temblar el travesaño señoras y señores se desvió ligeramente nadie de caratehueño escorna riza el árbitro la pelota a la media cambia, cambia, juega para peroso, peroso, trae para cambia, ida al centro salina para peroso, peroso, arranca peroso, al cantor venezolano peroso, bailotea, escapa peroso, salta de Leguizamón lo detuvo con el brazo Leguizamón a peroso, escapada la venidosa velozísimo, puntero venezolano que juega en el equipo de general caballero está por la izquierda, jiménez aguanta, sigue jiménez, quiere meterse por el área jiménez abrió para peroso, punta zurda al canta peroso para el equipo de general caballero atención con peroso, habilidosa maniobra, escapa peroso, centro, retarse de cabeza es venezolano, pero es importante por la rapidez y la habilidad que tiene general caballero es muy peligroso cuando va arriba con peroso y con jiménez carapegua tiene que tratar de manejar el balón, general caballero es el equipo que sale abrió por la izquierda para peroso, peroso tiró al centro, arriba para buscar jiménez resta el tope va peroso, escapó peroso, gran jurada, no pone camino peroso para coar, esta no era, no era para peroso, escapa peroso, imparable, imparable, imparable el venezolano, sigue peroso, peroso para ojo, imparable peroso el venezolano realmente tiene un pique endiablado el número 17 de general caballero nos preguntamos cómo quedó tanto tiempo peroso en el banco, es suplente con óscar jiménez, señoras y señores, son las principales figuras bajo para óscar jiménez, jiménez controla el balón, jiménez marcado por Árcelo supera jiménez, sigue jiménez atrás, pero hasta gol, 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 de general caballero, el venezolano Rodríguez peroso, peroso, monumental jurada de Óscar jiménez por la punta izquierda, dejó atrasarse, y otro defensor carapéueño cabeza levantada, lo vio picada al venezolano, le retrata la pelota y saca un remate fortísimo, que derrota incuestionablemente a Pablo Cardoso un granito y saca un poco de agua, así como se veía su vez en descarga